¡Santo, santo, santo, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Alguien diga ¡Gloria a Dios! ¡Alguien diga ¡Gloria a Dios! ¡Grande es el amor de Dios! ¡Incomparable! ¡Sigue! Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de mi ser ha cautivado ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste ¿Con cuerdas de amor? ¡A ti me acercaste! ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste ¿Con cuerdas de amor? ¡A ti me acercaste! ¿Cuándo estuve en dolor? ¡Tú me curaste! ¿Cuándo no podía más? ¡Me levantaste! ¿Qué manera de necesitarte, mi Dios ¡Qué manera de tenerse de tu amor! ¡Qué manera de necesitarte, mi Dios ¡Qué manera de tenerse de tu amor! ¡Por eso yo gritaré! ¡Con todo, 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 todo mi ser! ¡Dile! ¡Te amo, mi Dios! ¡Yo te amo, Señor! ¡Y sé muy bien que sin ti ya no puedo vivir! ¡Te amo, mi Dios! ¡Yo te amo, Señor! ¡Y sé muy bien que sin ti ya no puedo vivir! ¡Levanta tus manitos, adórale! ¡Sólo tú eres grande! ¡Sólo tú eres Dios! ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú, Dios! ¡Hermoso, hermoso! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, por ser tan bueno! ¡Por tu misericordia! ¡Gracias, Señor! Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de mi ser ha cautivado ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste? ¿Concuerdas de amor? ¿A ti me acercaste? ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste? ¿Concuerdas de amor? ¿A ti me acercaste? ¿Cuándo estuve en dolor? ¿Tú me curaste? ¿Cuándo no podía más me levantaste? ¡Levanta tu mano, dile! ¡Qué manera de necesitarte, mi Dios! ¡Qué manera de tener sed de tu amor! ¡Qué manera de necesitarte, mi Dios! ¡Qué manera de tener sed de tu amor! ¡Por eso yo gritaré con todo, todo, todo mi ser! ¡Levanta tu mano, dile! ¡Te amo! ¡Mi Dios! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Levanta, dile! ¡Yo te amo, Señor! ¡Y sé muy bien! ¡Que sin ti ya no puedo vivir! ¡Te amo, mi Dios! ¡Te amo, mi Dios! ¡Yo te amo, Señor! ¡Y sé muy bien! ¡Que sin ti ya no puedo vivir! ¡Te amo, mi Dios! ¡Te amo, mi Dios! ¡Yo te amo, Señor! ¡Y sé muy bien! ¡Que sin ti ya no puedo vivir! ¡Ya no puedo vivir sin ti, Señor! ¡No quiero vivir sin ti! ¡Ya no puedo vivir sin ti, Señor! ¡Ya no puedo vivir sin ti! ¡Ya no puedo vivir sin ti, Señor! ¡No quiero vivir sin ti, Señor! ¡No quiero vivir sin ti, Señor! ¡Oh, el Señor está en este lugar! ¡No puedo vivir sin ti, Señor! 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 Gracias.